El Mañana presenta El Clima de los Dos Laredos Reprueban a Nuevo Laredo en infraestructura Nuevo Laredo está reprobado en infraestructura de desarrollo, gobernanza y legislación urbana, en la calidad de vida para sus habitantes, así como otros aspectos que han limitado la urbanización adecuada de la ciudad, de acuerdo al Índice de Ciudades Prósperas, en el que se involucran instituciones como Infonavit y Sedatu, en una iniciativa diseñada por ONU Habitat. Desde el miércoles, cubrebocas será obligatorio en Laredo, Texas. Desde este miércoles, oficiales del Departamento de Policía comenzarán a hacer cumplir la orden municipal, que hace obligatorio el uso de cubrebocas en los comercios locales, y aplicarán multas de mil dólares por cada persona que no lo use, ya sea empleado o un cliente. Se trata de la orden de emergencia número 10, emitida por el gobierno de Laredo, y firmada por el alcalde Pete Sainz, con el objetivo de reducir los contagios de COVID-19 en esta comunidad. Donde la semana pasada se registraron 169 casos. PORTE지가 тому, que también se han completado un period de emergencia número 10, emitido por el gobierno de Laredo. PORTEza